cómo va gente yo soy pato verde estudiante freelancer de tecnologías blockchain y hoy tengo a traer la continuación del vídeo anterior que es básicamente mappings o sea que es un mapping amigo mapping no es tan complicado gente así se declara aclaración que de valor bien pero que es un mapping en realidad usted tiene que imaginar un mapping como una lista ok voy a un ratito paint para explicar esto paint se usan muchísimo en esta se usa pero un montón en blockchain por lo menos la pantalla blanca lo siento de hecho voy a poner todo el negro si no nos mató tanto bueno usted tiene que pensar que un mapping es una lista infinita de una clave porque infinita ya nada porque con un propio valor ok con un valor clave valor qué clave puedes poner vos acá pensemos primero que ponemos números que empieza el 1 el 2 el 3 ok bien vos podés si bien esto va a estar así o sea tipo si vos pones que haya wind acá o sea que primero sea u i n t acá va hasta el 1 el 2 el 3 el 4 punto 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 infinito ok que significa esto que el 1 el 2 el 3 el 4 así bueno le asignes nada así que acá ya no haya no le asignes nada vos vas a poder leer que hay en el campo 3 y te va a decir nada ok no es que no esté así este campo no existe porque eso es pues eso normalmente pasa tipo vos no sentía hasta un campo y ese no existe no 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 este si existe solo que no hay nada vamos a ver qué hay ok pero este campo si va a existir en el que si no existimos acá este no existe ok ahora se puede hacer un mapping de un mapping por supuesto cómo es esto o sea es prácticamente lo mismo que esto voy a dar un control z tu que una rayita esto es un mapping normal ok ahora vamos a ver en código mapping normal esto es un mapping de un mapping o sea esto es un mapping un map dentro de un map bien pero entonces la lógica es la misma tenés el cuadrito al principio que sería el primer mapping que tiene una clave ok clave pero este mapping asigna o sea señala a otro mapping que a su vez este mapping tiene una valor un valor y este tiene otro ok cada vez que vos pones mapping la primera clave es la que se repite muchas veces ok entonces acá está el siguiente del primer mapping y tiene su mierda ok y cada uno de estos su valor el valor final básicamente es normalmente es el que querés conseguir el que querés setear este valor el primer valor de cada mapping es el que siempre está vos podés poner que sea 1 2 o 3 o que sea no sé tipo byte el tipo string y hay uno que es muy común el tipo adres es decir que si vos pones adres acá va a estar el 0 x punto 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 van a estar todos los 0 x o sea todas las adres van a estar en este mapping vos puedes asignar entrar a leer cualquier adres y va a decir bueno en este adres le tenés que setear decir otro de todos estos porque acá hay infinito decís bueno entra este adres ok pero le tenés que decir cuál de estos entrar bien perdón que ahí está mi foto de hecho me voy a cambiar ahí va cuál de estos entrar porque puede entrar este puede entrar en este ahora si igual decís que entre en este y le decís que entre en este entonces evidentemente te puede volver solo este pero si igual decís que entre en este no y no le decís en cuál entrar en este te va a decir que es el 0 x 1 suponente el adres que hay en el mapping 0 x 1 en este o en este o en cualquier cual te va a decir bueno en este y ahí si te va a decir que hay ok vamos a hacerlo en código porque ya me tiré cuatro minutos explicándolo al mapping que básicamente como sé cómo se escribe cómo se escribe el tipo de datos con el que querés contar básicamente con que en este en la lista y el valor el valor se que vos seteas el que está ahí es el que tiene todos básicamente vamos a hacer un mapping sencillo ok vamos a hacer un mapping mapping vamos a hacer dos mappings ok wind esta es la forma de escribirlo o sea tal cual así pones mapping con doble p paréntesis wind wind bien este después que tiene vamos a ver no tengo que inventar nada puedes poner que sea público o no voy a ponerlo porque me gusta poder verlo desde el la interfaz de remix y pues el nombre de mapping entonces vamos con public public y el nombre del mapping que le vamos a poner alum no vamos a poner promedio alum no no vamos a poner vamos a poner bueno esto como vos lo ves realmente no tiene mucho o sea es como medio este difícil de entender normalmente como trabajo de los mañones poner acá y es poner suponete y de alumno no no y nota promedio 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 general básicamente lo que estoy queriendo decir acá es que en el primer apartado va el líder del alumno o el identificador de alumno y en el segundo en el segundo lo que va es el promedio de esa persona entonces este para se tiene un valor acá es nombre al mapping y entre los corchetes la que hay o sea para ver datos ok me mostraría hacer una función uso todo con funciones gente así que cuando le damos funciones te van a estar felices me parece voy a bajar esto un short un short set mapping mapping vamos a poner fíjense en que este valor es el primero se acuerdan es el primero este bien es decir que este ya lo tengo como clave la clave siempre la tengo toda o sea la clave que tengo todos los valores ya preseteados ya sea incluso si pongo string tengo todos los string preseteados el string siempre va a entrar a ese valor si yo ponga como entrada de clave hola que tal que haces el clave va a entrar a ese hola que tal que haces y va a decir que tiene en ese lugar y si le llegas a cerrar por un una mayúscula cagaste es otro bueno entonces si yo digo que el primero es el id y es el que no se setea no necesito el id ok necesito el id para leerlo bien entonces vamos a poner primero el id wind guión bajo id yo normalmente uso guión bajo cuando escribo dentro de la función tiene una razón ahora no me acuerdo pero es costumbre este wind el segundo valor va a ser promedio guión bajo vamos a poner promedio de promedio vamos a poner public no es view ok no voy a retornar nada así que simplemente voy a hacer public ok porque el mapping es público así que lo que tengo que hacer es llamar medio de alumno fíjense que ahora yo estoy haciendo esto nombre del mapping vamos a llamar el mapping pero medio de alumno y aquí que ahí quiero entrar a la guión bajo id esto no estoy seteando la id como que aparece a partir de que ya la seteo no ya está seteada ya existe ya como un índice que va ahí en ese índice que quiero que enten que quiero que le meta o sea que estoy escribiendo sobre este índice digamos que acá en vez de de eso tengo una cajita que se llama id no la cajita id al principio en la cajita id no hay nada está vacía porque no existe ahora vamos a verlo luego yo le escriba algo acá adentro va a estar ese que es promedio rom ok a ver si los quise bien me dice que hay un no warning por ahí me dice que lo ponga como pure pero no quiero este bueno vamos a compilar esto borramos el anterior deploy struct bien aquí tenemos las cosas anteriores que por ahora no lo estamos usando promedio alumno ok ok este es el set mapping promedio alumno es el mapping per se que está como public ok y que te pide un wind básicamente lo que te pide es la clave es este valor de acá ok para decirte que hay en el otro parte bueno entonces vamos a eso cuento voy nueve minutos me estoy estirando la banda pero quiero que entiendan bien los mappings este vamos a ver que hay en el uno cero ya es como default y en el dos seguramente va a haber lo mismo en el cero que hay cero y en el menos uno error no hay ok bueno entonces yo voy a setear el mapping en el puesto en el puesto cero coma quiero que haya un diez como promedio de una persona extraordinaria ok y vamos a volver a buscar el promedio cero por las diez ok y así y si le pongo en el uno o en el cinco supongan y me olvido de todo lo demás en el id cinco en el puesto cinco pongo no sé siete en cero que hay cero o sea diez en uno que hay cero ah no están viendo ustedes perdón ahí está en uno que hay en cero que hay diez porque lo sentía antes en uno que hay cero en tres cero y en cinco porque se acuerdan que pusimos cinco ahí siete ven que están todos apreciados ven vamos a hacer una una demostración distinta de un mapping ahora uno un poquito más complicado mapping ok primero necesitamos que diga string un string ok es que no se me ocurre que hacer a ver vamos a poner vamos a hacer este mismo vector el mismo struct pero un mapping ok vamos a poner string voy a poner acá un mapping este string ojo con lo que estoy haciendo eh se hace un quilombo acá string que no se si va a funcionar esto string point fíjense en que quilombo que les metí ahora eso está bien no? si public y vamos a llamar aula escuelas escuelas escuela y alumno se va a llamar a ver si esto está bien si está bien bueno fíjense en que le voy a poner para que ustedes lo entiendan porque yo lo tengo en la cabeza pero la gente no lo entiende entonces primero escuela coma bueno vamos a ponerlo así cada escuela va a tener aulas ok va a tener muchas va a tener una lista de aulas y cada aula vale que me perdí ahí va tengo como 5 diámas en el teclado y me da como que se complica ahí va y por cada aula que tiene una cantidad de alumnos ok bien y cierro los paréntesis y esto es lo que yo voy a setear bien vamos a rápido función set map ping escuela escuela y alumnos y alumnos vamos a poner un string con su memory que va a ser escuela y bajo escuela toma un string que va a ser memory 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 este va a ser bajo aulas toma y después un win el win no lleva el memory porque ya lo maneja bien y vamos a ponerle cantidad esto es public ojo que no suelen ser tan largas las líneas normalmente les comienzas a poner enter ya este esto no va a retornar nada porque lo vamos a leer desde el vector y bueno lo que hacemos es vamos a espacio escuela fíjense primero el nombre bien nombre de lo que vas a modificar después el después entre corchetes el primer parámetro acuérdense que el primer parámetro un mapping ya está presenteado no lo tenés que setear vos es decir el primer parámetro es la escuela se acuerdan que nosotros lo presenteamos así bueno tuqui el segundo parámetro cuál es el segundo parámetro es aulas y cómo llegamos a él pues como estamos en un mapping y entramos a un mapping que hacemos pues otro otro corchete ok y el aula ok se acuerdan que el aula era a, b, c, d, e, f, g bueno las aulas que tenga ok entonces ponemos guión bajo aulas y ojo con esto porque creo que es key sensitive esto entonces hay que ser muy trabajador no suelo trabajar con mapping en string normal se trabajan con mappings y adres pero eso lo vamos a ver cuando hagamos tokens así que para que hacer cosas iguales ok después mira vamos a poner returns acá vamos a agregar un returns eh wind ahora van a ver por qué esto va a ser igual ok básicamente lo que estamos haciendo es que en en esta aula en esta escuela en esta aula le ponemos la cantidad que entra ok como parámetro y return lo que vamos a hacer es devolver este valor fíjense en que para devolver el valor simplemente usamos las keys para llegar ahí no usamos el último valor el valor es lo que se setea para decir que hay nada o que no hay nada ok guardamos esto no me chilla venimos aquí borramos el anterior le damos a deploy bueno promedio de alumnos set mapping escuela de alumnos enorme la función set mapping escuela de alumnos ahí está bueno esto es una función porque está en la naranjita y se llama esta manera escuela de alumnos ok piensen que me pide dos vamos a poner escuela pato escuela pato bien con mayúscula en la p ojo string el string va a ser el aula aula en mayúscula cal cero ven con la pato bien escuela pato 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 aulas pues en la bien cantidad veintiocho no doscientos ochenta mil o veintiocho mil ok transcepción me dijo que está ok buscamos en la veintiocho mil y si buscamos en la minúscula está todo igual cero y si yo pongo la marrúscula y acá la p minúscula no va va mal cero bien gente ojito si ustedes quieren ver el retorno de esta función vamos a modificar doscientos ochenta el a en minúscula porque se confundió la persona acá está a ver si me retorna algo output decoded output me devuelve el valor este si ustedes lo vean no lo ven ahí abajo a ver ahí está acá dice decoded output no sé si llega a ver un poco de zoom así rompo todo el navegador a esta vez decoded output al darle a esta función doscientos ochenta si le pongo no sé dos cincuenta y cinco otra exanción ahí pego la función me dice las entradas dos cincuenta y cinco ok porque voy a estar leyendo esta clave la que está acá la que tiene escuela y alumnos bien así que gente perdón por los veinte minutos de vídeo espero que les sirva la información cualquier duda que tengan con los mappings me lo dejo en los comentarios en un futuro van a ver que los mappings los uso todo el rato junto con structs o sea que acá adentro yo le podría mandar tranquilamente en vez de un mapping a este en vez de un mapping wind wind podría poner un mapping usando este struct aquí bien y darle control s y fíjense en que me chilló si me chilló acá porque obviamente no lo estoy dando un wait pero básicamente esto se puede hacer gente eh incluso esto podría ser un vector que ahora en la próxima clase vamos a ver que es un vector que es un poquito más sencillo y más común en los lenguajes de programación así que gracias por estar y los dejo con no sé el próximo día les recomiendo youtube acuérdate de darle a suscribirte sí en el discord y todas esas cosas y hasta la próxima y más y más